Uy, ¿qué va a hacer ahora Mob? Te suelo que está muy enfadado. Hola Nakama, aquí Fanza y vamos a reaccionar al cuarto capítulo de la tercera temporada de Mob Psycho. Y en el final del capítulo pasado vimos cómo apareció este Mob falso, que pues al menos por lo que parece yo diría que es hoyuelo, pero pues no estoy 100% seguro. Y pues realmente sí pareciera que es un peligro ya que ha tomado control de este culto que estaba en la búsqueda de Mob, en el cual temporada tras temporada ha ido creciendo y pues hoy en día es muy considerable, o sea, el tenerlos bajo su control implica un bastante poder yo diría. Así que supongo que en este capítulo van a tener que tratar de hacerle frente o por lo menos mostrar algunos indicios de lo que podrían llegar a ser, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, antes de entrar al capítulo, saben que como siempre por aquí les dejo la tarjetita con la lista de reproducción de mis reacciones a más capítulos de Mob Psycho. También recordarles que en la descripción les estaré dejando el enlace para el servidor de Discord del canal. Y por último pedirles que por favor no olviden dejarme un comentario, un buen like y suscribirse porque me ayuda muchísimo a crecer. Y ahora sí, ¡vamos a la reacción! ¿Empezó el capítulo normal? Pensé que empezaría con más dramatismo por lo que pasó. ¿Verdad? ¿Desapareció? Algo le pasó, está claro. ¿El verdadero dice? ¿Estará siendo controlada? Porque eso es algo que yo lo podía hacer antes. De hecho, preocupado es lo que más debería estar. Esto ya está muy extraño, definitivamente no es normal. Más que el espacio. Está raro, está raro. No, definitivamente algo está raro en ella. Tampoco es anormal, igual que Mesuto. Dos millones. Se cuatriplicó creo. Creo que iba por 500 mil nada más. ¿No se le ocurre que joyuelo? Pero es un peligro, pues, ¿no? Ah, lo que está afectando, es cierto Todo está pésimo Parece que ahora había un terremoto ahí Sí De hecho, me sorprende que no se hayan dado cuenta antes ¿Por qué solo no lo cortan? Digo Ligeramente Tan ligero, ¿no? Ah, sí lo piensas hacer Qué grande el dios Regen, de verdad Uh, ok Está claro que lo estamos usando para algo más Para tener control de ellos, tal vez Así como ya he hecho con otros Oye, pero que se levantó todo Una organización bien construida Estoy seguro que de sorullo Y los va a probar Cuidado, Teru Tú no eres cualquiera ¿Y si se lo comió? ¿Qué? ¿Si está en serio ahí o qué? Oh, sabía Obvio que es para algún tipo de control Ah, por si se dio cuenta, ok Ya decía yo Teru no puede caer así nomás A ver, ¿qué vas a hacer? Un poco peligroso hacerlo solo ¿Cómo? ¿Una barrera o algo así? Yo dije que era peligroso Ah, si era directamente él No precisamente Se parece, supongo Dios ¿Cómo? Igual lo Igual lo puede controlar ¿Cómo? ¿Tan fuerte está? Ok, no, o sea ¿Despertó? Oh, si despertó Qué grande Teru Ah, qué personas ¿Y las rompió? Pero ya sabes quién es, ¿no? Mmm, ¿a cambio de qué? Ok Se me da la idea Que no es tú suficientemente fuerte Para vencer a Teru Por eso estoy intentando hacer todo eso Emociones fuertes Emociones fuertes ¿Qué asco? ¿Qué es? Lo que creció de la primera temporada Lo que creció de la primera temporada Ni en protagonista Ni por más que se parezca mob A ver, ya sabemos quién es Me sorprende que él no A ver si ahora verá la forma de ayuelo Supongo No, están absorbiendo todos los nutrientes No le importó mucho Verídico Ya sabe A todo, de hecho A todo lo que puede Le está robando energía La cosa es ¿Qué puede hacer? ¿Lo controló? Le robó todo, supongo Ya, se dio cuenta Obviamente Además de que Sería extraño Que le hagan caso así Ser un dios O sea, él nos lo dijo Desde que apareció Sorpresa Sorpresa no es No creo que sea lo suficientemente fuerte Si no yo No estuviera tan confiado Qué tétrico Me preocupa esto Pero ya no es eso Pero ya no es eso De verdad va a caer mal ¿Un plan? Un plan Es muy buen plan Me acuerdo si puede o no solo Y Teru ¿Dónde está Teru? Ah, lo fueron a ver a Ritsu Ah, si tienes a Shigeo ahí ¿Cuál es el problema? Un piano Un piano Ay, Shigeo Nos sorprende que uno se den cuenta De lo que pasa realmente A todas las demás plantas Al menos lo entiende A su manera Qué grande Reagan Es por el bien de la ciudad ¿Se dio cuenta de que está rara en las cosas? Está controlado ¿También está controlado? ¿O simplemente lo hace por hacerlo? ¿Que lo conoces? Sí O sea, claro que es sospechosísimo eso Ya está la idea, vamos Amichis Pero es que no le estén robando energía Porque parece Oye, la situación está terrible ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Gracias Qué buena idea No, pero A ver, pero Shigeo puede que se dé cuenta Ah, entonces el Kaicho sí está controlado Me imagino que esto va a hacer que Shigeo se dé cuenta No sé si Ritsu tenga la voluntad para romperlo por el solo Se va a poner bueno Se va a poner bueno Quiero ver qué pasa Ah, pero él lo va a guardar Peligroso No me gusta Oye, prefiero que lo coma de una Para que lo enfrente Presentarle a alguien Ya todos lo saben O sea, se pueden comunicar entre el control Ok, es extraño Ya deben imaginarse que algo pasa ¿Se dio cuenta? Tampoco es que lo puedan forzar tanto O sea, es mob Espero que Serizawa esté bien Parece terror esto Nos van a tener que forzar Y ahí es lo que me preocupa Porque es Ritsu Y Teru también Porque solamente Teru Ya estará en las mismas Es demasiado inteligente Vamos subiendo Se viene, se viene Tiene muy buena comunicación Es lo que Bob dijo hace rato Fachero Facherísimo Buenas defensas Ay, qué pasa A ver, nada es imposible Si está Shigeo ahí ¿También? ¿Qué tipo tan inútil? En serio Pensé que pondría oposición Me sorprende que no puedan hacer el match De quien es Y lo de no pelear ¿Dónde quedó? Ahí está Violo Supongo que Teru Ya está bajo control O atrapado Una de las dos O sea Ellos como tal No Sí, básicamente Quieren tener Alguien en quien creer Se dio cuenta Yo dije Sea Ayuelo o no Quien sea que sea Obviamente es malo Está fingiendo Ser otra persona ¿Qué tipo de No está controlado? No está controlado, ¿sí? Creo que sí está controlado O sea, obviamente No le diría eso Así nomás ¿Qué va a hacer? Tiene que estar controlado No puede ser que no le esté Oh Sí, sí, sí Es una seña Que está controlada Y que todos Están controlados Uy, ¿qué va a hacer ahora Mob? Te suelo que Está muy enfadado ¿Qué es? Sí, tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? Oh, me asustó ¿Pero lo van a dejar entrar? ¿Qué planeas hacer? Parece que Yolo está tramando Algo más que solo Ser el dios Le está dando a Mob Lo que no quería En cierta manera Eso está más fuerte De lo que pensé Oh, miren Quien está ahí Me preocupa demasiado Y bueno Esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo De Mob Psycho Creo que la cosa Se pone un poco Más curiosa De lo que quizás Habríamos pensado En un inicio O al menos Lo que yo hubiese pensado En un inicio Que el plan de Oyuelo Simplemente era Pues controlar a todos Como yo lo había hecho En la primera temporada Y después tratar de ser El dios de todos O sea, obviamente Controlarlo todo Que es lo que Él siempre ha querido Y siempre lo ha dicho Pero ahora Esto de que Cuando Mob lo va a enfrentar Él decía Como que dejarlo entrar Y aparte Darle este reconocimiento Del verdadero líder O el primer líder O como lo quieran ver Del culto La verdad es que Me deja muchísimas dudas Porque como sabemos Mob nunca quiso destacar Entonces ya realmente No sé cuál es el plan Oyuelo Claro que lo de ser un dios Siempre será parte De su plan supongo Pero darle este Como crédito a Mob Siento que le juega En contra al mismo Mob Claro Y también está el contexto De que le acaba de arrebatar A las personas Que más quieren Entonces es por aquí Donde no entiendo muy bien Lo que quiere hacer Oyuelo Porque a ver Seguramente estará muy fuerte Ahorita Ya vemos que le hizo Frente a Teru Y parece que lo pudo derrotar Pero aún así Me queda la duda Porque sabemos que Mob Es muy Muy fuerte Y se me hace muy extraño Que yo lo pueda pensar Que lo puede vencer O algo así Por eso es que Todas estas jugadas Y todo lo que está haciendo No me queda del todo claro Qué es lo que pretende hacer Al dejarlo entrar así nomás Y darle reconocimiento Pero la verdad Es que me preocupa muchísimo Porque pues Es que no sé Supongo que ya es algo Que veremos El próximo capítulo Por lo pronto Igual me gustó el capítulo Estuvo muy interesante Inicio a fin Me tenía muy muy enganchado Con todo lo que pasaba Y cómo iba avanzando Estoy seguro Que ya sería A partir del próximo capítulo En el que veremos la explosión De todo lo que ha estado pasando En este inicio de temporada Y también estoy seguro Que esto llevará A traer algo nuevo Porque está claro Que esto no va a ser De lo que trate toda la temporada Sino que supongo Que se arreglará pronto Y después vendrá otra cosa Que será ya el gran final Por lo cual yo creo Que todos estamos Muy muy emocionados Así que pues Esto sería todo Por el capítulo Pero me estoy preguntando ¿Qué tal les pareció A ustedes este capítulo? Y así mismo también saber ¿Cuál fue su momento favorito? Pues siento que sí hubo Algunos buenos momentos Pero finalmente me quedaré Con Mob Ya cuando estaba Sonando el ending Mientras se da cuenta De que todos están siendo Controlados Y de quién puede ser La persona que lo hace Y empieza a caminar decidido A lo que sea que vaya a ser Me parece que mostró Bastante lo que es El crecimiento de Mob Y cómo ahora puede entender Mucho mejor las cosas Y puede tomar las decisiones Que tiene que tomar Así sean duras Entonces pues Por esto diría Que es mi momento favorito Pero ya saben Que como siempre Me interesa muchísimo Saber qué es lo que piensan ustedes Así que por favor Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que como siempre Los voy a estar leyendo Esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no deben dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal de esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles que Aquí abajo tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out